¡Qué gusto saludarles! Pues la fiera ya está ultimando los detalles para enfrentar este sábado a las 8.30 de la noche 8.35 más específicos, el partido de la fecha 7 ante Cruz Azul El equipo super líder, al que casi no le llegan, que viene de golear a las Águilas de la América que tiene un muy buen portero y que aún así, aunque no le llegan muchos, resuelve bien El Club León va a medirse al super líder, no será nada sencillo encontrarse con el resultado, con la victoria para salir primero de una mala racha y empezar con el pie derecho, el proceso, el proyecto de Eduardo Berizo Un Berizo que ha trabajado mucho en que el equipo genere una cierta presión alta en que busque la posesión del esférico, en que ataque mucho por las bandas y que busque el tema de hacer buenos pases filtrados, ataque directo con esos pases de Andrés Guardado Andrés Guardado llevaría hasta cierto punto la voz cantante en el medio campo es algo que se buscaba, es algo que incluso, hay que decirlo, lo buscó, lo trabajó en pretemporada Jorge Bava, no le salieron las cosas, también hay que destacar las lesiones de Guardado pero ahora, bueno, pues en este caso con Eduardo Berizo parece que Andrés Guardado podría tener ese protagonismo que ha esperado que necesita, que requiere para darle la satisfacción a la afición del Club León entonces, con esto les estoy diciendo que Andrés Guardado, si no pasa otra cosa pues sería titular en este partido de la fecha 7 después, también les voy a dar otra clave, otro detalle que al menos parece que va a ocurrir en este enfrentamiento claro, ya saben que Luciano Cabral no está disponible por el juego de suspensión pero el que sí estaría habilitado para jugar como titular también si no pasa algún cambio de última hora si no le genera alguna duda a Eduardo Berizo es Diego Hernández, el uruguayo tendría su oportunidad como titular en este inicio de proceso con el director técnico argentino que buscará generarle incomodidad no dejarle jugar con facilidad a la máquina celeste de Anselmi John Mercadis es un jugador que necesita asociarse bien, ser buscado, es el eje de ataque el 9 será titular en este partido ante Cruz Azul y ya sabemos que lo único que se requería es que no llegara lesionado en los partidos eliminatorios de Sudamérica porque estuvo con la selección de Venezuela llegó bien, de hecho les puedo decir que el tipo un profesional en toda la extensión voló desde Sudamérica e inmediatamente llegó al entrenamiento de León ayer ayer traía su maleta traía incluso su media dona, su almohada para el tema del cuello eso habla que el tipo está muy comprometido y que si desafortunadamente en los últimos partidos no funcionó porque también el planteamiento de Jorge no dio para más el jugador prácticamente estaba inhabilitado ahora lo que se está buscando es que sea ese 9, ese poste, ese eje de ataque ese 9 y definidor lo van a buscar llenar de balones será muy importante lo que haga Yonder Cadiz este sábado va a retomar también protagonismo este jugador que desde que llegó ha hecho muy bien las cosas y por otro lado está Alfonso Blanco ahí también ya les puedo confirmar que Poncho Blanco será titular en este partido del sábado ya ayer lo había destacado pero claro en el último día a veces en algunos detalles incluso por alguna molestia pues de repente puede haber algún cambio pero si no pasa otra cosa Poncho Blanco será el titular en este partido ante Cruz Azul y precisamente es un partido especial para él por lo que vivió con Cruz Azul en su momento él nos habla acerca de que va a defender a muerte la titularidad porque es algo que le llegó en este momento que buscará aprovecharlo y buscará ser uno de los pilares del Club León aquí están las palabras de Poncho Blanco Sí, sí, sí siempre que y es sabido dentro del fútbol siempre que llega un cuerpo técnico nuevo se empiezan todos desde cero y cada quien a demostrar lo que es capaz para buscar ser el que esté no nada más en la portería sino en todas las posiciones y creo que muchas veces por eso se ve un cambio grande cuando llega un cuerpo técnico diferente creo que es una buena oportunidad para todos y obviamente los que tienen la posibilidad de estar dentro pues defienden su lugar y los que están fuera buscan estar dentro es siempre esa competencia que debe existir en cualquier lado y en la portería ni se diga creo que se ha hecho un buen grupo de porteros ahora con un entrenador nuevo con mayor razón esa competencia sigue estando y pues nada obviamente cada quien trabaja para jugar yo trabajo para jugar ellos también y como siempre lo hemos dicho el técnico va a ser el que tiene la última palabra y el que decide y obviamente si me toca a mí pues defender el lugar a muerte porque ha costado mucho estar ahí y creo que no se merece otra forma más que defenderlo a muerte ¿Cómo has trabajado el tema de pronto de críticas? que obviamente dentro de todo pues el equipo las está recibiendo porque las cosas no estaban saliendo pero ¿cómo hacer de pronto que esas críticas no peguen en la situación anímica, Poncho? Bueno, pues ya con todo el rato que llevamos en esto ya pues hemos pasado por diferentes situaciones creo que de todas se aprenden y obviamente sabemos que la gente de atrás en el caso de los porteros el defensa siempre son los primeros señalados pero creo que es un tema grupal siempre este equipo se ha mantenido muy unido y sabemos que si ganamos, ganamos todos si perdemos, perdemos todos y ese apoyo tanto la gente de atrás como la de adelante siempre está y esas críticas siempre tratamos de cerrar filas y que no nos lleguen al interior del grupo para poder estar tranquilos y poder desempeñarnos lo mejor posible Claro, sí, sí como siempre hemos dicho el portero lo primero que tiene que hacer es atajar el fútbol actual se ha ido modernizando ha ido cambiando mucho hace años el portero la regresaba ni la podía agarrar hay que ir evolucionando junto con el fútbol y creo que es la clave creo que ahora desde chicos a los porteros nos enseñan que hay más allá de solamente atajar hay que aprender a jugar con los pies hay que aprender a hablar a ordenar todo eso y creo que que a mí algo que siempre he tratado de hacer siempre ha sido hacer lo que lo que el cuerpo técnico en turno te pida y tratar de hacerlo lo mejor posible ¿no? al final de cuentas los entrenadores tienen su forma de ver a sus porteros y tienen sus decisiones ellos tienen la última palabra y ellos deciden a quién elegir uno trata siempre de hacer lo que le toque lo mejor posible y de ganarse esa posibilidad de estar dentro de la cancha sí, claro tema personal siempre va a ser un partido especial todas las veces que me ha tocado enfrentar a Cruz Azul es un partido especial ¿por qué? porque pues es el equipo que me dio la oportunidad de debutar en primera división siempre va a tener un lugar muy bien guardado en mi corazón porque pues no no es algo simple ¿no? el hecho de que te hayan dado la oportunidad de debutar y de pertenecer a ese club ¿no? y en el tema general cuanto al partido pues sí ellos vienen bien vienen de sacar un buen resultado como dices vienen de líderes pero creo que nosotros tenemos muy buen plantel creo que podemos hacer muy buen partido y vamos a salir a ganar y este equipo siempre donde se para intenta ganar desgraciadamente no hemos podido pero creo que que este es un buen partido para para renacer en el torneo y poder sacar nuestro primer cruz ¿es el momento oportuno ¿no? de regresar a la victoria sí, claro porque pasan los partidos pasan las jornadas y y la gente la gente los equipos de arriba se empiezan a alejar y empiezan a perder posiciones y al final estás sufriendo para poder clasificar qué es lo que este equipo está buscando y se merece creo que es buen momento a partir de ahora empezar a sumar para poder ir escalando posiciones de portero de portero te vas a medir ante mier que es uno de los porteros que menos atajadas tienen pero porque también la forma de jugar en Cruz Azul no permite que le lleguen tanto de alguna manera eso modifica lo que para ti en este caso es ser el portero más atajador pero será un buen duelo de arqueros sí claro lo que hablábamos hace un momento de que han venido porteros de mucha calidad creo que el de los últimos que ha llegado ya ha demostrado que viene con muy buen nivel para mí nivel de selección sin duda creo que no ha tenido la posibilidad últimamente de ir pero si sigue así en cualquier momento va a ser considerado y obviamente pues sí esperemos que sea un muy buen partido y que podamos hacer nuestro juego para poder exigirle quizá lo que no le han exigido tanto en los últimos partidos